Ese que suena es un pito ibérico. Con la aplicación de pájaros que tengo ahora lo ha identificado. Paseo del loro porreño, las 3 de la tarde, domingo 16 de abril de 2023. Así que está fónico. Lleva poco caudal el río Louro. Lluvió un poco esta semana pero poca cosa. Ese es nuevo porque no lo llevo oído, ese silbido de paja, el pito ibérico. He ido por Orbenlle, por la reta del polígono. He venido por Triva del Louro, Pontellas, Furaventos. Paré en el observatorio de ornitológico de Gándaro de Budiño y también paré en Furaventos allí, que grabé unos aviones RC, un lagarto grande y dos coches clásicos, un Ford Fiesta Score y un Seat 1430. No hay nadie paseando, es hora de comer. Paseo del loro. Estas en fin de semana estaban con los de Fashion Week, semana de moda en Campurriño. Y la orquesta Panorama actuó a las 12 de la noche del viernes pa'l sábado. Igual ahora hay algo, no, todo lo que está anunciado es por la tarde. Un isieto, un isieto que llevo el teléfono a la mano. Yo soy diestro pero controlo mejor el manillar con la izquierda. Aquí caí una vez girado, pero porque estaba mojada la madera. No hay problema girado. Ahora pa' la derecha con el brazo izquierdo es complicado. De aquí. De aquí a gusto no se encuentra nada. Con nadie por el camino. La cámara GoPro, poco de vida a la batería, vea, ese niño, parece que van a hacer un carril bici por aquí, por esta carretera paralela a la vía del trek, dida y vuelta. Teorías que hay. Mucho peregrino me he encontrado por el camino. Me he encontrado desde el Depósito de la Traída, de donde corremos la partida, creo que lo llevas también. La de frente, un poco de aire, cal. Por aquí es donde grabé lo del pole. No, ya me lo he pasado. Allí en Full Aventos me puse a subir vídeos por el camino, y los he subido rápido, ¿eh? Este teléfono tiene conexión 5G. Y en Orbenge había señal 5G. Pero a veces, aunque hay señal 5G, va a la velocidad lenta. Pero hoy ha subido rápidamente los vídeos de 8 minutos. No tarda mucho. Pero aquí en Full Aventos, hubo un momento que solo había 4G Plus, pero después creo que puse 5G. Unas palomas torcaces, ¿eh? Unas palomas torcaces, ¿eh? Aquí lo malo es que está la autovía ahí pegada y se oye el ruido de tráfico rodado de vehículos. Y molestan para escuchar la naturaleza. Pero aquí en Orbenge no me molestaba tanto. Han limpiado esto todo por aquí, seguramente para preparar esta zona para... para zona recreativa. Este es el primer puente de madera. Ya pasé el segundo. Yo no estoy oído a esta zona. Están ahí. Están montadero, si volumen, está en el cuarto de decente. Este es el primer puente de madera. Este es el primer puente de madera que está en el youbroso. Usted está en el cuarto de madera. Este es el tercer puente de madera. Bueno, no pasaron ocho minutos, se corta la grabación hasta acá a los ocho minutos. Pues con el desarrollo que llevo de pedal, me parece que no voy a ser capaz de subir la pequeña rampa ahí, que si no me topo nadie, claro, al girar es para poder pasar por debajo. Mira, hay flores aquí, arrimadas a la vida, ¿no?, se aguanta, pero ya, andale, por los voy con un piñón bajo y no puedo cambiar. Y aquí está.